El cobre es el cobre es el final, pero no se sabe necesitar Un aplauso para los frutas ¡Chicando! Cuéntate a buscar preguntas, ¿cuántos tiene carros? ¿cuántos tiene carros? ¡Chicando! ¡Chicando! ¡Chichando! ¡Chicando! 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 En Cuba es el cobre en su fuerteة Mi cuerpo El eje Casas en Chiega Cante calor, pero que venga a esta pieza 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 Hacen caldo, pero te descansa esa fiema Hacen caldo, pero te descansa esa fiema Hacen caldo, pero te descansa esa fiema ¡Ah! ¡Me lo tire! 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 Chica! Llégarlo Chica! 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 Chica!